Hola, qué tal, bienvenidos, gracias por acompañarnos. Esto es el 19TV, el primer noticiero virtual de Nicaragua y este nuestro resumen de las noticias más relevantes acontecidas en la semana. La embajadora de Nicaragua ante la Organización de Naciones Unidas, María Rubiales, asegura que lo que hizo Costa Rica viola la Carta de Naciones Unidas y el Estado de Derecho Internacional al tratar de expulsar hacia territorio nicaragüense a más de 2.000 migrantes cubanos. La compañera María Rubiales, embajadora de Nicaragua ante las Naciones Unidas, asegura que lo que hizo Costa Rica el día domingo al tratar de expulsar de su territorio a más de 1.000 cubanos hacia suelo nicaragüense, viola la Carta de Naciones Unidas y el Estado de Derecho Internacional. La verdad es que estos acontecimientos promovidos y ejecutados por el gobierno de Costa Rica violan todos los principios y objetivos, viola la Carta de Naciones Unidas, viola nuestro derecho nacional, nuestro derecho jurídico, el Estado de Derecho Nacional e Internacional, ya que realmente ha violado todos los principios de no injerencia y no intervención en los asuntos internos de un Estado, cosa que es muy delicada. En este sentido, recuerda que el gobierno costarricense debió llamar a ACNUR, Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados, montar campamentos y darles la garantía necesaria a esos migrantes que estaban dentro de su territorio. Este pasado martes 17 de noviembre se dio a conocer una lamentable noticia y es que un helicóptero en el que viajaban cuatro personas, entre ellas Antonio Lacayo Ollanguren, se precipitó en la zona de San Carlos, Río San Juan. Un helicóptero tipo V-206 en el que viajaban cuatro personas, entre ellos el exministro de la Presidencia Antonio Lacayo, se precipitó la mañana de este martes del Puente Santa Fe, 500 metros río arriba, en la zona de San Carlos, Río San Juan. En comunicación con el programa en vivo de Multinoticias Canal 4, el compañero Carlos Salazar de Aeronáutica Civil confirmó que el accidente ocurrió entre las 5.45 y las 6 de la mañana. Las autoridades nicaragüenses han activado los protocolos de búsqueda y rescate con la Fuerza Aérea del Ejército de Nicaragua y la Policía Nacional ante esta lamentable tragedia. Hasta el momento solo se ha localizado el cuerpo de uno de los pasajeros estadounidenses, mientras las otras tres personas permanecen desaparecidas. En otras informaciones, la Dirección General de Aduanas cuantifica millonarias pérdidas por intransigencia costarricense a lanzar a un grupo de inmigrantes cubanos de manera ilegal al territorio nicaragüense. Millonarias pérdidas económicas registran autoridades de la Dirección General de Aduanas en el puesto fronterizo Peñas Blancas, luego de que un grupo de inmigrantes cubanos fueron lanzados de manera ilegal por el gobierno de Costa Rica a tierras nicaragüenses. Esto se vuelve crítico para nuestro comercio, da la temporada en que estamos, estamos en la temporada alta que todo el comercio se está preparando para atender toda la festividad de la Navidad. Prácticamente en Peña Blanca, en esta temporada, estamos recaudando diario entre 5 a 8 millones de Córdoba solamente en impuestos. Estamos hablando de unos 20 millones de Córdoba solamente en impuestos en Peña Blanca, estamos dejando de percibir. La preocupación de las autoridades es que los establecimientos de nuestro país se podrían ver afectados debido al desabastecimiento de mercadería, la cual está detenida en la frontera. Tras una larga e intensa búsqueda, autoridades nicaragüenses recuperaron este pasado miércoles 18 de noviembre el cuerpo del ingeniero Antonio Lacayo Ollangure, quien falleció junto a otras tres personas al precipitarse el helicóptero civil en el que viajaban la mañana de este martes. La noticia fue confirmada por el comisionado general Francisco Díaz, segundo jefe de la Policía Nacional. Buenas noches, aproximadamente hace unos 10-12 minutos fuimos informados de los compañeros de la fuerza naval del ejército de Nicaragua y la Policía Nacional que se encuentran haciendo labores de rastreo. Hemos encontrado los restos o el cadáver del ingeniero Antonio Lacayo, el cual se está siendo trasladado hacia San Carlos. Fue encontrado más o menos a unos 500-700 metros del río abajo y está siendo trasladado a San Carlos. Además de Lacayo, otras tres personas perdieron la vida producto de esta fatalidad. Los empresarios James Scott Harris Berge y Phil Wendel Tapp, así como el piloto de la aeronave Juan Francisco Lemus. Este pasado miércoles 18 de noviembre inició el proceso judicial en contra de los acusados por actos de hurto y violencia en el sector de Metrocentro. La juez noveno de Distrito Penal de Audiencias de Managua giró este martes un auto para pedir la desaforación de los diputados del Partido Liberal Independiente, Pli, Raúl Herrera y Edi Gómez, quienes junto a otros cuatro acusados estuvieron involucrados en los hechos de violencia en los llamados miércoles de protesta en el sector de Metrocentro y deben responder a la justicia penal nacional. Los que ya están siendo juzgados responden a los nombres de Omar Lola, Pedro Ortiz, David Ocampo y Jairo Contreras. Los primeros dos señalados como autores de homicidio en grado de frustración y amenazas Ocampo y Contreras serían coautores de robo agravado y lesiones contra periodistas que daban cobertura a los hechos. Fuimos manipulados y nos dimos cuenta que uno los ha encapuchado, porque miramos las imágenes, uno los ha encapuchado, le da la mano a uno de ellos que estaba con aceite negro y le dicen en el video, fíjense que irónico lo que le dicen en el video, sigan atacando, que ya la tenemos, sigan atacando. Uno de Plin le dice a un encapuchado, los culpables se llaman aquí, tienen nombre y apellido en este país y el pueblo lo va a saber, Partido Liberal Independiente y Movimiento de Renovación Sandinista, dirigido por el señor Eduardo Montialegre y por la señora Zuzay Baradona y Marce Sobalbarro que se reunieron un día viernes en la casa del BRS para decirle a los pandilleros que hicieran insacciones. Reos de la manipulación y la intrimonitalización que se han llegado a hacer los días miércoles por parte de personas conspiradoras que quieren que esto termine, que esto acabe. La judicial impuso durante la audiencia preliminar desarrollada este miércoles, prisión preventiva, tomando en consideración que se lesionaron bienes jurídicos protegidos por la constitución política de Nicaragua y por la gravedad de los hechos imputados. La Policía Nacional presentó este pasado miércoles 18 de noviembre el Plan de Aseguramiento Policial para el Pago del Aguinaldo 2015. Con el objetivo de garantizar la tranquilidad de las familias nicaragüenses, la Policía Nacional estará garantizando la seguridad a los trabajadores que este próximo 20 de noviembre estarán recibiendo el pago de su aguinaldo. Este plan de aseguramiento policial de pago de aguinaldo lo comenzamos a ejecutar a partir de este viernes 20 de noviembre hasta el 27 de noviembre, cuya finalidad es que los miles y miles de nicaragüenses que van a recibir su aguinaldo lo hagan con total seguridad y en total tranquilidad. Para hacer efectivo este plan, la Policía Nacional estará articulando tres componentes policiales, el componente de vigilancia y patrullaje, inteligencia policial y la regulación de tránsito. De igual manera se efectuará patrullaje y permanencia de los efectivos en la cercanía de las entidades bancarias, paradas de buses, terminales de buses, interdepartamentales y barrios. La Policía Nacional oficializó este pasado jueves 19 de noviembre el despliegue de sus efectivos en toda la capital, acción que forma parte del Plan de Aseguramiento Policial a la Guinaldo. La Policía Nacional desde ya se encuentra brindando seguridad en los espacios donde se producen grandes aglomeraciones de personas, en este caso el mercado Roberto Huembes, donde muchos compradores y vendedores asisten durante el día. A través del trabajo de patrullaje, los efectivos garantizan la seguridad en los diferentes sectores del centro de compras, evitando que se produzcan delitos como robo, alteraciones, entre otros. El gobierno sandinista a través de la Alcaldía de Managua brindó acompañamiento este pasado viernes 20 de noviembre a las familias afectadas por las lluvias registradas en las últimas horas en la capital. El gobierno sandinista a través de la Alcaldía de Managua brindó este viernes acompañamiento inmediato a las familias que han sido seriamente afectadas por las lluvias registradas en las últimas horas en la capital. El gobierno sandinista a través de la Alcaldía de Managua brindó el año 2 de mañana y de la Alcaldía de Managua brindó este año 4 de año 3 de año 3 de año 3 de año 3 de año 4 de año 3 de año 4 de año 3 de año 4 de año 5. Yo me siento muy agradecido. Yo me siento muy agradecido. Los espero el próximo fin de semana.